Bienvenidos a las noticias en síntesis aquí en Cecijuc TV, martes 16 de julio del 2013. Ante la posible respuesta violenta contra las autoridades y el reacomodo interno que podría darse al interior del grupo de los Zetas, en por lo menos ocho estados del país, el ejército y la marina se mantienen alerta. En algunos puntos fronterizos entre los estados se reforzó la seguridad. Esta alerta también se inició para aprovechar la posible fisura de seguridad que pueda tener esta organización, tras la captura de Miguel Ángel Treviño Morales, el Zeta 40. Lo que podría permitir la captura de más integrantes de la organización o frenar operaciones de trasiego y distribución de drogas, cargamentos de armas o dinero. El vocero del Gabinete de Seguridad Federal, Eduardo Sánchez, reconoció que el gobierno se mantiene en alerta ante un probable reapunte de la violencia en el país. Mientras tanto, en la Ciudad de México se reforzó la seguridad en el entorno de las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, mejor conocida como la Siedo, donde permanece Treviño Morales rintiendo su declaración preparatoria. Allá en Washington, la captura del capo mexicano Miguel Ángel Treviño Morales, el Zeta 40, líder del cártel de los Zetas, evidencia el compromiso del gobierno de Enrique Peña Nieto con la disolución de las redes transnacionales del tráfico de drogas, aseguró hoy el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. En una entrevista con la cadena Univision, el mandatario estadounidense indicó que la captura del líder de esta organización muestra que la administración del presidente Peña Nieto es seria. Al querer continuar con los esfuerzos por romper las operaciones de drogas transnacionales, el gobierno de Obama felicitó hoy a su par mexicano por la detención de Treviño Morales y evitó hablar de una posible extradición allá en Estados Unidos, pese a que el sospechoso está requerido por el Departamento de Justicia de ese país desde el 2008. Su captura es otro avance más del pueblo de México hacia el desmantelamiento del crimen organizado y elogiamos a nuestros aliados mexicanos en ese sentido, señaló un portavoz del Departamento de Estado, Patrick Ventrell. La nueva edición de la revista estadounidense Rolling Stones presenta en la portada a Jahar Tsarnaev, uno de los dos hermanos señalados como responsables del atentado terrorista el 15 de abril durante el Maratón de Boston, en el que murieron tres personas y 282 resultaron heridas. La revista presenta detalles de la vida de Tsarnaev y ha desatado polémica por dedicar la portada al personaje cuando habitualmente aparecen ahí estrellas de la música. En Twitter el tema se volvió trending topic, allá en Estados Unidos y en Boston. En las redes sociales se aprecian diversos comentarios referente a la polémica portada. Oh mira, la revista Rolling Stone está dándole glamour al terrorismo. Increíble. Comentó en la página de Facebook de la revista la usuaria Adrenaline Graham. Otros tuvieron reacciones similares, palabras como de mal gusto, repugnante y asqueroso. Circularon en las redes sociales. Diputados federales afirmaron que las reformas en materia de deuda de estados y municipios, que se aprobará hoy, garantiza la responsable ejecución en materia de deuda pública y negaron que se trate de una propuesta similar al FOBAPROA. Por el contrario, se pronunciaron porque las autoridades locales realizan con estricta responsabilidad su contratación y liquidación. Se busca poner límites a los estados y en la contratación de deuda se pondrán candados para que el Congreso de la Unión vigile el uso correcto de los recursos, a fin de que la población cuente con un orden en las finanzas públicas locales. La iniciativa nació con el propósito de poner candados al sobreendeudamiento, como el registrado en Coahuila que pasó de una deuda de 420 millones de pesos en el 2006 a más de 36 mil millones de pesos en el 2011, durante la administración de Humberto Moreira Valdés. Allá en Oaxaca, los integrantes del Cabildo declararon este martes a Vicente Fox Quesada como persona non grata. Luego de que en una entrevista afirmó que fue mejor presidente que Benito Juárez, el exmandatario dijo en la televisión de esa demarcación que se lleva de calle a todos los expresidentes, incluso al propio Benito Juárez, y que si se pudiera volvería a ser presidente de la República. Las declaraciones del expresidente levantaron polémica y burlas en las redes sociales. Los regidores oaxaqueños calificaron lo dicho por Fox como una falta de respeto para los ciudadanos de esa entidad y a la memoria de Benito Juárez, el benemérito de las Américas, quien también fue gobernador de Oaxaca. La propuesta para declarar a Fox como persona non grata fue hecha por el edil Aurelio Vázquez López. A esta propuesta se le sumaron los regidores de salud pública, de seguridad pública, vialidad y transporte, planeación y ordenamiento urbano. Aquí en el Distrito Federal, la selección de fútbol de Centro de Estudios en Ciencias Jurídicas y Criminológicas hizo su presentación oficial, donde se dieron a conocer jugadores portando el uniforme local y de visitante, así como la posición en la que jugarán en la Liga Española. En el auditorio del plantel Valderas se dieron cita a las autoridades. Por su parte, María Elena Granados, vicepresidenta de la Fundación Cecijuc, en representación de Don Teófilo Benítez Arrona y el Dr. Teófilo Benítez Granados, exhortó a los chicos en poner el empeño necesario para lograr el objetivo. Cristian Bacas dijo, Como entrenador de la selección de fútbol Cecijuc, asumo el reto, gran oportunidad y responsabilidad que me encomiendan las autoridades de esta gran institución de llevar al campeonato a nuestra selección de la Liga Española de Fútbol. Posteriormente, el capitán de la selección, Sergio Hernández, dijo que el equipo está comprometido con la institución, así como con nosotros mismos, en tratar de hacer bien las cosas. Además, estamos orgullosos y contentos de representar a la institución en la cual vamos a ser de la mejor forma y lo que nos corresponde a nosotros es entregar triunfos. Hizo mención en agradecimiento a la Fundación, al rector Teófilo Benítez Granados, por su gran apoyo, por el esfuerzo que realizan y la oportunidad de creer en la juventud. Informo para ustedes Ricardo Fuentes, en cabina de audio Samuel Canales, en edición y postproducción Ricardo Fuentes. Sigan con la programación de Cecijuc TV, una televisión constructiva. ¡Contamos con tu apoyo! ¡Gracias!